Tengo atrás que tuve un hermoso amor que conquistó mi corazón, nunca lo pude olvidar Pero eso fue y yo pensé que nunca más tendría la oportunidad de enamorarme otra vez Pero llegaste como ave en aguacero desde un bello lucero en el atardecer Y me miraste y pedimos un deseo, así fue la primera vez que yo te vi Pobre diable enamorada de este amor imposible, no quiero vivir sufriendo por qué no estás aquí conmigo Pobre diable enamorada que vive desesperada, ya no puedo conquistarte, no sé qué voy a hacer Me encontraste perdida entre la niebla, la llave de mi alma en el amanecer Darme cuenta, abriste poco a poco todos los sentimientos que yo olvidé Pobre diable enamorada de este amor imposible, no quiero vivir sufriendo por qué no estás aquí conmigo Pobre diable enamorada que vive desesperada, ya no puedo conquistarte, no sé qué voy a hacer Pobre diable enamorada de este amor imposible, no quiero vivir sufriendo por qué no estás aquí conmigo Pobre diable enamorada que vive desesperada, ya no puedo conquistarte, no sé qué voy a hacer Pobre diable enamorada que vive desesperada, ya no puedo conquistarte, no quiero vivir sufriendo por qué no estás aquí sin dome